Autoridad Marítima de Panamá, AMP, presenta a Laura Tuñón, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Laura Victoria Tuñón Kratz y represento orgullosamente a la provincia de Panamá. Soy emotiva, comprometida con las personas a las que quiero. He soñado toda mi vida con participar en este concurso y daré el corazón por mi provincia de Panamá. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. ¡Gracias!